Yo ya no me divierto haciendo esto y es por eso que lo dejo. Espero que los haya entretenido con mis vídeos, que ese siempre fue el propósito. Así que bueno chicos esto ha sido todo, esto fue Applehead, y yo me despido de todos ustedes, no nos veremos en la próxima, esto es un hasta nunca, adiós.